Primeramente, buenos días, señores medios de la comunicación, queridos televidentes. Como ustedes pueden observar, se está realizando un operativo conjunto, personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, agentes civiles de tránsito, netamente enfocado lo que es a disminuir la delincuencia. Los operativos se dan de forma simultánea y en diferentes sectores donde existe mayor problemática. Como pueden observar aquí, la Plaza Cívica es un sector conflictivo. Además, desde el paso permanente de vehículos, existe una gran congestión, donde ingresan y salen del centro de la ciudad. ¿Tenías alguna novedad hasta el momento? ¿El tiempo que ustedes llevan aquí, han venido alguna? En los diferentes operativos, desde que se inició el estado de excepción, se ha podido encontrar vehículos reportados como robado, sustancias sujetas a fiscalización, decomiso de armas blancas. Además, con el apoyo de los agentes de tránsito, se retiene vehículos que no se encuentren con sus documentos al día. Teniente, hay una figura llamada comprador de buena voluntad, cuando alguien de pronto compra un vehículo, no sabiendo de cuál es el origen. ¿Han habido horas últimas sobre este tipo? Sí. El día de ayer, en el operativo que se estaba realizando en la tarde, se suscitó esta novedad, donde el comprador le vende el vehículo y resulta de que por parte del almacén ya sale el vehículo que compra y el señor que supuestamente le vendió denuncia que le habían robado el vehículo. Entonces, ahí estaríamos hablando de un delito. Ya está puesto a conocimiento de la autoridad. Igual forma, el vehículo ya está ingresado a los patios de la policía judicial. para que sigan continuando con las investigaciones. ¿La persona que compra, en este caso, va detenida o queda para investigación? No, no va detenida la persona. Ya se puso en conocimiento de la fiscalía, indicó de que no se proceda a la detención del ciudadano, solo se ingrese el vehículo para investigación. Para esclarecer. A este ciudadano se le llama un comprador de buena fe. Un comprador de buena fe. ¿En términos jurídicos? Sí. Esa novedad se dio el día de ayer. Igual, al momento de que se estaban realizando los operativos en conjunto. Lo que va en transcurso de la mañana, de lo que están aquí, ¿ha habido conductores que se hayan portado poco material? Porque de esto hay algunos en nuestra ciudad y en el país. Sí. Se puede ver que la ciudadanía aquí en Esmeraldas sí colabora en los operativos. Como ven, existe una gran cantidad de servidores policiales y acompañados con los señores militares. Entonces se ve esa unión. Y la gente sí colabora al momento de que se le dice, bájese para realizarle un registro, ayúdenos con sus documentos. La gente hasta el momento no ha habido ninguna novedad de estar colaborando y agradece mejor que se sigan viniendo, realizando estos tipos de operativos. ¿Qué pasa cuando a una persona se le olvida el documento? Algo personal, yo ando en una moto, se me olvidó mi billetera, sin embargo, la accesibilidad de la gente que me paró, verificó de que sí, el vehículo estaba en regla, sí considera mi número de cero, la prueba que él me puso, y me decía, no más, la siguiente lo cito, si no carga su documento, pero no porque no tenga, y no por olvido. Netamente eso ya corresponde a tránsito ya, por parte de la policía. No se debería hacer, pero se le pide la cédula, si es que no tiene la cédula, se le pide lo que es la papeleta de votación, o la licencia, o algún otro documento. En el caso de que no tenga, se le pide los nombres completos y número de cédula, para nosotros poderle verificar en nuestro sistema. Eso mismo me sucedió, a mí se me quedó la vientera y me quedó todo. Me dio el nombre de papá y tenía que decirle el apellido, el nombre de papá. Claro, son preguntas capciosas que se les hace a la gente, para poder nosotros verificar si está diciendo la verdad. Claro. Entonces, ¿alguna recomendación que usted le quiera a la colectividad esmeraldeña? Ya, por parte de la Policía Nacional, estos operativos se van a seguir realizando. Recomendación, que anden con todos sus documentos en regla, simultáneamente los operativos se van a seguir dando de forma indefinida, y respetemos lo que es las ordenanzas. Al momento de los operativos, se les pide toda la colaboración a la ciudadanía.